Bueno y esta tarde tenemos a Carolina Becerra Díez, quien es la responsable de Avianca Express y quien viene a hablarnos de una solución a muchos de los problemas que se le presentan a los colombianos al momento de llegar a vivir a España, de tener su vida cotidiana en España. Problemas o circunstancias que le puedan surgir a ellos o a sus familias. Esta solución se llama Avanza Global, que es una empresa líder con 30 años ya de encontrarse en el mercado y que tiene soluciones en servicios de protección legal para particulares y para empresas. Carolina, bienvenida a Magazine de Tarde de Eurolatina Televisión. ¿Cómo estás? Hola Lisset, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por darnos este espacio, por la invitación para informar más a nuestros compañeros colombianos. Carolina, precisamente quería preguntarte, bueno esa es la idea obviamente, que le podamos contar a los colombianos qué soluciones podemos ayudarles a dar y precisamente es hacia esta línea de Avanza Global. Pero cuéntanos un poco, Avanza Global, ¿qué relación tiene con Avianca Express? Vale, Avanza Global es una marca de asesoría legal para Avianca Express en España, en este caso. Tenemos un servicio de asesoría legal para las personas que necesitan regularizarse en España o bien hacer trámites si ya están radicados aquí como tal en España. Pues precisamente Carolina, ese es el tema. Los colombianos que nos ven a través de nuestras pantallas se preguntan, pero ¿por qué tengo que usar yo estos servicios? ¿Realmente son interesantes para este público colombiano? El ICED, efectivamente, tras muchos años de trabajar en el sector y con personas que han emigrado que son colombianos, que estamos en España, hemos visto la necesidad de apoyarnos en estos momentos de trámites. Como muy bien sabes, esto puede ser muy lentos o muchas veces no sabemos qué documento se tiene que presentar o por dónde empezar. Y es por eso que es importante la alianza que hay entre Avianca Express y Avanza Legal. Nosotros hablamos de temas legales. Siempre a nuestra cabeza viene una cantidad de dinero que tenemos que desembolsar, que nos va a costar mucho. ¿Este servicio que nos presta precisamente Avianca Express, sucede lo mismo? ¿Nos va a costar mucho? No, Lisset, afortunadamente, o sea, esa es una pregunta muy repetitiva. Realmente estos servicios se pueden hacer a un, se puede ajustar, depende del público, de acuerdo a la persona y a las necesidades que tenga, ¿verdad? Pero aquí lo más importante que tenemos con Avianca Express y Avanza Global es reducir tiempo y reducir dinero. O sea, que todo sea muy efectivo, muy concreto, tanto saber qué tipo de diligencia tienes que hacer y qué tipo de documentación requieres para hacerlo. Tenemos en este mes una oferta para nuestros clientes que hagan cualquier envío en Avianca Express. Se ponen en contacto con nosotros y tenemos tres meses gratis donde usted pueda hacer consultas ilimitadas, no solo para la persona que hace el envío, sino también para su núcleo familiar. Pero si tuviéramos que hablarle precisamente a esta hora, Carolina, y decirles los servicios que presta Avanza Global, ¿a cuál te enfocarías o cuál de ellos nos podrías avanzar o alguno de estos servicios? Vale, tenemos, si la persona está, quiere ir a España, saber de la agrupación familiar, de una nacionalidad, de una agrupación, perdón, de un contrato laboral y una residencia por esto, hay un servicio que se llama Bienca Plus, ¿vale? Y luego, o si la persona está en España ya radicada como tal, pero quiere tener asesoría legal con sus contratos de trabajo, recurrir multas o algo, un tema legal como tal, está Avanza Protección. O sea, tenemos diferentes paquetes de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Pues es muy interesante, Carolina, porque realmente siempre teníamos la idea de Avianca, que solamente nos podía prestar servicios, ya sea de paquetería, nos podría prestar servicios de etiquetes aéreos, pero es una novedad con esta nueva alianza con Avanza Global, porque nos permite también apoyarnos en este tema de trámites. Los colombianos que nos están viendo, los televidentes que nos ven a esta hora, ¿cómo hacen para contratar los servicios a través de Avianca Express? Vale, lo primero sería ponerse en contacto con nosotros en el 91-839-5309, o bien a través de la página avanzaglobal.ec. Allí es muy rápido, llena su formulario y en breves minutos ya tiene un asesor o un abogado que le pueda ayudar en sus consultas. Quiero destacar algo que es muy importante, que nuestro servicio, desde que tú lo contratas, tiene disponibilidad 24-7, o sea, si surge algo a medianoche, está nuestro abogado para atenderte. Nos parece excelente la información, estamos muy agradecidos porque hayas atendido a nuestro llamado nuevamente, desde Colombia obviamente, para contarle a los colombianos estos servicios que les ofrecemos y que obviamente no se sientan, digamos, solos en un país como España, cuando uno comienza esta vida nueva y a veces no encuentra la forma de organizar todos los temas legales. Carolina, nuevamente te pido que recordemos la manera de contactarnos para poder adquirir los servicios con Avanzaglobal y Avianca. Recuérdanos los teléfonos y ese correo electrónico donde podemos escribir para que nos puedan contactar y así entablar ya esa primera relación. A ver, tenemos la página que es Avanzaglobal.es o también puede ser en el mail info arroba avanzaglobal.es o al teléfono 91 839 5309. Bien Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo en De Tarde. Feliz día para ti allí en Colombia y bueno, siempre atentos a la información. Gracias Lisset, muy buena tarde para ti y hasta luego. Cuando estamos lejos, hay alas que nos acercan a los nuestros. Que transportan sueños, amor y esperanza. Sin importar si estás al otro lado del mundo. Avianca Express. Confianza, seguridad, respaldo y a tiempo. Avianca Express España. Uniendo sentimientos y acortando distancias. Ubique su oficina de Avianca Express más cercana. Venta de boletos y recogida de paquetería puerta a puerta. Llámenos. Avianca Express.